Bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión aprenderás a cómo agregar correos de entrega a los clientes en Compact y Factura Electrónica. Nos iremos al sistema, solo como recordatorio, antes que realices cualquier configuración en tu empresa, se recomienda realizar un respaldo. Una vez que te encuentres dentro de la empresa, nos vamos a ir al menú catálogos, clientes, y en mi caso voy a elegir a este cliente. Abres la ventana para realizar la configuración y nos iremos al botón de emitir y enviar, ubicado aquí en la parte superior de la ventana. Y en el apretado de información de entrega, el sistema aquí nos da la opción de agregar hasta tres correos, en mi caso nada más voy a agregar uno. Y una vez que tengas agregado el correo, pues nada más le das a aceptar, guardar y cerrar. Y con este proceso estaremos configurando el cliente para que cada que nosotros queramos enviar una factura por correo, no tengamos que teclear manualmente el correo del cliente. Por ejemplo, si nos vamos aquí, aquí tengo una factura, en entregar, aquí ya me aparece el correo que le acabo de configurar en mi cliente. Por este tutorial ha sido todo, no sin antes invitarte a que te suscribas a nuestro canal, si tienes alguna duda, comentario o necesitas algún soporte, te dejamos nuestra información en la descripción de este video. Hasta luego.